Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Para muchas personas, el prevenir utilizando seguros es terreno desconocido y lejano. Regularmente, los seguros no son tomados en cuenta como herramientas útiles cuando se trata de prevenir y proteger las posesiones más valiosas que tenemos, como la salud y la vida. El tema de los seguros es mucho más fácil de lo que parece. Se puede definir a los seguros como herramientas financieras que permiten proteger económicamente desde pertenencias hasta la vida y la salud. Técnicamente, son contratos mediante los cuales, a cambio del cobro de una prima, llamada así a la cantidad que debe pagarse cada año por el seguro, la entidad aseguradora se compromete a indemnizar cantidad de dinero que la compañía está obligada a pagar cuando el daño contratado sucede. Antes de contratar uno, conviene saber qué tipos existen y qué es lo que cubren. Seguros personales. Entre ellos, se encuentran los seguros de vida, que además sirven para generar un ahorro para el retiro y algunos de ellos con beneficios fiscales, fondos para la educación e inversiones. Seguros de salud y accidentes personales. Con ellos, se puede tener acceso a atención médica de primera. Seguros patrimoniales. Son los seguros de auto y de hogar y empresas. A través de estas cápsulas, iremos descubriendo las bondades del sector asegurador para tomar mejores decisiones e incrementar nuestra cultura financiera. Sin duda, Prevenir hace la diferencia. Gracias. 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 Gracias.